impuestas al transporte pesado. Bueno, la gran preocupación son las pérdidas millonarias que esto implicaría al paralizarse por una gran cantidad de horas justamente y según ellos esta medida será indefinida. Vamos a ver qué pasa y empezamos con la crónica del día. La decisión fue acordada al finalizar una reunión en la Municipalidad de Guatemala sin que se lograra deponer las nuevas restricciones al transporte pesado. Somos 21 mil pilotos que nos vamos a paro nacional. El señor alcalde dice que no se déjame aventar, tratamos de llegar a diálogo. Ahorita automáticamente las puertas se nos cerraron de nuevo. El alcalde Álvaro Arzú no dará marcha atrás a las restricciones del transporte pesado. Anunciadas este lunes, informó el intendente. Mandó a avisarle al Consejo Municipal que la restricción sigue vigente y se va a imprimir y se va a publicar, por lo tanto la Ciudad de Guatemala va a tener una modificación a la restricción ya existente. Ante esta situación se espera que más de 22 mil pilotos paralicen sus labores. Han acordado que ninguno movilizará productos. Diariamente en la capital circulan 500 trailers. Cada unidad estaría perdiendo un promedio de 100 dólares diarios. Si estamos hablando de... Bueno, hablamos de 500 unidades circulando diarios aquí. Pero nuestra asociación tiene registrados más de 6 mil 500 equipos trailers. Como consecuencia a esas acciones se verá afectado el desabastecimiento de productos. Cadenas de supermercados en Guatemala tienen un stock para dos días de consumo masivo. Ellos aguantarán dos días, pero el tercer día todo se va a empezar a agotar. Estamos hablando de la canasta básica. No va a haber quien la movilice, entonces automáticamente va a haber un caos. El intendente dijo que sigue en pie las restricciones y que serán respetuosos de los diferentes procesos de oposición. Claro, autoridades de la Municipalidad Capitalina han señalado que no hay marcha atrás con el cambio de horario que restringe la circulación del transporte pesado en la ciudad capital. Esta es la última palabra, al parecer. Bueno, y por eso se espera que hoy sea publicado el acuerdo, el cual cobrará vigencia ocho días después de su publicación, como ya es costumbre. Escuchamos las declaraciones desde el vocero municipal. Ayer hablamos con él vía telefónica y nos contaba que esta decisión del Consejo se va a mantener y que es por el beneficio de muchísimos vecinos del municipio. La modificación es el resultado de varias reuniones realizadas desde inicios de año y no hay marcha atrás, dice la comuna capitalina. En la ciudad circula 1.250.000 vehículos pequeños y más de 70.000 vehículos del transporte pesado van de paso por las calles de la capital. El Consejo Municipal aprobó lo que en análisis tardó meses, en reuniones, en consensos, en focus group, en todo lo que se pudo hacer para llegar a este acuerdo municipal y se ve la restricción de 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Ante esta situación, la decisión se tomó por la cantidad de vehículos que diariamente entran a la ciudad. En la calzada San Juan ingresan 70.000, calzada Roosevelt 90.000, El Naranjo 55.000, Chinautla 15.000, carretera Al Atlántico 85.000, calzada Atanasio Tzul 45.000, Aguilar Batres 80.000, avenida Incapié 35.000, Petapa 65.000, carretera El Salvador 75.000, Santa Catarina Pinula 35.000. Queda un total de 650.000 vehículos en circulación. Bueno, y la gremial de usuarios del transporte internacional hace un llamado al diálogo entre la municipalidad y los transportistas. Esto con un solo objetivo, evitar que haya una paralización del servicio en esta jornada. Además, han expresado sus preocupaciones por las pérdidas que esto puede provocar. Indudablemente, el paro comienza ya, no hay vuelta atrás según el sector del transporte pesado. Y el municipio, como recién escuchamos, dice que esta decisión, que ya fue tomada por las autoridades del consejo, se va a mantener. Y bueno, habrá que ver entonces cómo llegan. Si es que hay posibilidades de un acuerdo, o esto va a continuar de esta manera. En efecto, el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala, y que aglutina a por lo menos siete cámaras empresariales, se pronunciaron en contra de las disposiciones de la gremial de transportistas del transporte pesado en relación a la paralización de labores desde este jueves. Estas medidas las toma la gremial de transportistas en contra del alcalde Álvaro Arzú, por ampliar la restricción de circulación de ese tipo de vehículos por la ciudad capital. El Consejo ha dicho que las pérdidas serán millonarias. El Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala, CUTRIGUA, que está integrado por las diferentes cámaras como AGEXPORT, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, la Asociación de Exportadores de Café, por la Asociación de Productores Independientes de Habanano, por Anacafé y Azazgua, ante el anuncio de las medidas de hecho y la decisión del Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala de ampliar la restricción de horario a la circulación del transporte pesado, queremos manifestar nuestro rechazo a las medidas de hecho convocadas para los próximos días, pues consideramos que se deben utilizar los mecanismos de diálogo ilegales correspondientes, que cualquier medida de hecho genera pérdidas cuantiosas, más los daños incuantificables como incumplimientos y pérdidas de contratos, así como el daño a la imagen del país y a su competitividad. Que estamos en contra de la toma unilateral de decisiones que impacten negativamente al país. Entendemos que el problema va más allá de la Municipalidad de Guatemala y es el resultado de la falta de planes de desarrollo integrales de infraestructura y de ordenamiento urbano. El presidente de la Gremial de Transportistas de Transporte Pesado advirtió que inmovilizarán al menos 27 mil cabezales y que no podrán salir con su respectiva mercadería de los diferentes puertos del país. El Consejo ha dicho que las pérdidas oscilan entre los 50 y 60 millones de dólares al día. Seis de la mañana con seis minutos, luego de tres años de haberse realizado una denuncia en contra del líder, Magisterial Joviel Acevedo y Rodrigo Hernández, autoridades de la Fiscalía Administrativa del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en la casa del maestro. Con esto se inició entonces la recolección de evidencias que podrían apoyar a resolver este proceso. Rosa Palacios, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, abrió la puerta e informó vía telefónica al dirigente sobre la acción. Pues dice que es por la seccional de Altavera Paz. La seccional de Altavera Paz no la preside él, pero los libros del Congreso Nacional del Sindicato y todo eso. Pero como yo no tengo llaves, yo voy a enseñar toda la casa y cuando... Ajá, exactamente. Entonces yo voy a acompañar a la señorita a la inspección. Nosotros vamos a proceder a allanar, ¿verdad? Ellos van a allanar la casa y entonces van a proceder a entrar. Ingresen. Ajá. La denuncia se dio en el 2013 cuando Bernardo Caal y Daniel Solares, dirigentes del Magisterio de Altavera Paz, fueron expulsados del sindicato. Al darnos cuenta de que habían cosas raras, chuecas, nosotros empezamos a alzar la voz representando al departamento. Pero como a ellos no les pareció, entonces se reúnen 21 personas aquí en la casa del maestro, efectúan unos documentos en contra de nosotros. La expulsión solo lo puede decidir la Asamblea Magisterial al que se pertenece. Si el Ministerio Público constata de que ellos cometieron delitos, abuso de autoridad, falsedad material e ideológica por lo que se está aconteciendo, entonces nosotros vamos a pedir la aprehensión o la captura de Joviel Acevedo y de Rodrigo Hernández Boche. Bueno, hablamos con Renzo Ronzal, analista político. Renzo, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Bueno, indudablemente hay mucho que decir en relación a este tema, más allá de la denuncia puntual contra Acevedo. ¿Qué significa esto dentro del plano, obviamente, de un tema que siempre, siempre ha generado polémica y muchas reacciones en la sociedad guatemalteca? Buen día, te escuchamos. Muy buenos días. Lo primero creo es que se evidencia que hay una disputa en la dirigencia sindical. Es una disputa que viene de años atrás. Pero que un segundo elemento que agrego acá es que la disputa se trata básicamente entre personajes de muy similar perfil. Es decir, tanto el señor Joviel Acevedo como el señor Kaal, cada uno en diferentes espacios, pero son personas que se han caracterizado en los últimos años por tener un nivel de aparente liderazgo, pero que en esencia se trata finalmente de un perfil autoritario y bastante cuestionable, insisto. Lo tercero es que estamos viendo evidentemente cómo este resquebrajamiento de la dirigencia sindical está pasando a un segundo momento al tomar acciones de orden judicial, de lo cual el allanamiento de ayer fue tan solo un ejemplo, porque es evidente que abajo, especialmente en el tema del manejo de decisiones y el manejo de los recursos, hay muchísimas zonas grises, oscuras, en donde ha habido por la vía de la complacencia que esa pseudo dirigencia sindical ha tenido con los gobiernos de turno, se ha convertido obviamente en un espacio de mucho poder y de muchos recursos. Es esos dos factores, poder y recursos, los que son el gran atractivo para poder buscar, afectar de alguna forma la dirigencia y el, entre comillas, liderazgo del señor Acevedo. Creo yo que eso es parte de lo que en general vemos con muchos de los sindicatos, especialmente públicos, que pasan por circunstancias muy similares a esta del sector de educación y que se convierten entonces en un espacio de competencia, pero que lamentablemente de momento no se han erigido líderes que puedan darle un cariz, un sentido democrático, participativo, distinto, que pueda retomar los orígenes del movimiento sindical en Guatemala, sino que por el contrario se trata nada más de un cambio de estafeta entre personas que quieren mantener el control de los sindicatos, quieren mantener el dominio de esto y seguir el mismo tipo de prácticas que se han caracterizado el señor Acevedo, que es de, como dije, de complacencia, de apretar a los gobiernos solamente para lograr beneficios particularmente de orden económico, convirtiéndose, lamentablemente en lugar de sindicatos, en un gran grupo de extorsionistas. Gracias, Renzo, por tu análisis. Renzo Rosal, analista político, hablando esta mañana de la situación entonces generada ayer con este allanamiento, pero dando una vuelta de página en otros temas, la empresa de café Nuevas Tierras fue intervenida por autoridades, además de haberse ordenado la captura del representante legal, al cual se le señala de alterar facturas para lograr la defraudación por más de 8 millones de quetzales al fisco guatemalteco. La superintendencia de administración tributaria intervino la empresa de café Nuevas Tierras Sociedad Anónima, derivado de una denuncia presentada en su contra del periodo fiscal del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010. La entidad fue denunciada porque aparentemente hizo uso de facturas falsas, hay simulación en los procesos de adquisición del café, y en ese esquema, pues al verificarse en el curso de la investigación que esas facturas no correspondían al aparente proveedor, pues se arrojan los indicios suficientes para seguir construyendo el caso por defraudación tributaria. Fruto de la investigación realizada y en coordinación muy estrecha, como todo lo que estamos haciendo con la Fiscalía de Derechos Económicos del Ministerio Público, se avanzó y se obtuvo una orden de juez para realizar el día de hoy tres diligencias en concreto. Por lo que se realizaron allanamientos y la búsqueda al representante legal César Estuardo Vázquez Castellanos, la que no se logró. La investigación del Ministerio Público determinó que Nuevas Tierras alteró facturas de la entidad Grupo de Empresas Maya Sociedad Anónima, dedicada a la venta de productos navideños, juguetes y cocina. Mientras que la empresa cafetalera reportó compras por café de pergamino, cardamomo, oro y pergamino, así como achiote, por valores entre 38.000 quetzales y 49.955 quetzales. Como un ejemplo de los hallazgos de la investigación, se detecta que la factura reportada por la empresa Importaciones Maya corresponde a la compra de un llavero, un CD, una batería de reloj y pliegos de papel lustre en tres colores, con un gasto de 87 quetzales y 10 centavos. Entre las facturas alteradas que reportó la empresa cafetalera se encuentra una de febrero del 2010, en la que supuestamente se adquirieron 5.9 quintales de cardamomo, por un valor total de 47.321 quetzales. La empresa de café evadió impuestos públicos.